¡Auxilio! ¡Estoy creciendo! ¡Un momento! ¡Ay! ¿Por qué estoy corriendo? ¡Hola, menstruación! ¡Hola, Bello! ¡Hola, Acne! ¡Hola, Sofí! Es que todavía no es su turno. Para allá. Eso, para allá. Olviden que los vieron. Pero es que, ¿cómo olvidarlos? ¡Son tan lindos! ¡Hola, niñas! Yo soy Sofí y tengo 17 años. Me gusta hablar sin parar. No, amiga. Es que yo me metí normal en Instagram y pues participé y me lo gané. ¡Sí, me lo gané! ¡Ya! Amo bailar sola. Amo cantar. Y actuar. Y estoy aquí para que respondamos todas... No, otra vez. Y estoy aquí para que hablemos sin pelos en la lengua de esos temas que seguramente has hablado con tus amigas o con tu mamá y de los cuales probablemente te has hecho mil preguntas. Aquí le daré respuesta a todas ellas. Porque llegó el momento de crecer, de sentirnos seguras como mujeres. No hay nada que temer. ¡Que viva el poder femenino! ¡Oh! Seguramente estarás con niños cerca. Por favor, no te sonrojes porque también vamos a hablar de ellos en este video. Niños, ¿preparados? Esperen, ya. Porque créeme, ellos también van a pasar por lo mismo. También están llenos de dudas. Pero... ¿Qué hago en un video de niños? A ver, Mateo, llama dura. ¿Sabes qué? Este video te va a aclarar a ti y a tus amigos un montón de cosas. Aparte que seguramente ustedes también tienen mil preguntas. Mil no, un millón. Ay, Mateo, tampoco seas tan exagerado. Es algo tan normal. Ya van a ver. Empezamos. Yo estoy lista. Yo también. ¡Sí! Bienvenidas a Increíble Mundo. Lleno de cosas por descubrir. El mundo de nosotras. Lo primero, la pubertad. No te angusties, a todos nos pasa. Inclusive a ellos. Un día, de repente, empezamos a vernos y sentirnos distintas. Nuestro cuerpo empieza a enviarnos señales y es aquí cuando empieza la tal famosa adolescencia. ¿De aquí? Es venido. En ellos se empieza entre los 9 y los 14 años, mientras que en nosotras entre los 8 y los 13 años. ¡Ayuda! Pero no te angusties, todos somos diferentes, así que esto puede variar un poco. Esta etapa es clave porque empiezas a definir cosas desde nuestros gustos hasta qué soñamos ser. Yo seré una famosa youtuber. Te empiezan a gustar los niños. ¡Ah! Un día estamos felices. Y otros... Empiezas a querer estar y hablar más con tus amigas. Coriola, podemos hablar. Y a querer estar un poco más fuera de casa. ¡Mami! ¡Puedo ir a la casa de Susi! A ver, comparemos de una manera ilustrada lo que nos pasa. Mateo, ven. ¡Hola, Zopi! No, menstruación todavía no es tu turno. ¡Ay! Ups, perdón. Eh, ponte tú aquí y yo me pondré acá. Durante este tiempo, el cuerpo empieza a cambiar porque en nosotras se libera una sustancia llamada estradiol y en ellos una hormona llamada testosterona. Ahora, veamos esos cambios en persona, tanto en ellos como en nosotras. La piel y el pelo se nos vuelven más grasosos. Y a ellos también. ¡Atención! Es el momento de presentar a Agné. Hola, soy Agné. Y es posible que aparezca justo para acompañarte a esta fiesta. Pero no intentes aplastarme. Es peor. Yo solito me iré. ¡Sigamos! A nosotras, lo primero que nos pasa es que nos empiezan a crecer los senos. Es normal que nos duelan y los sintamos más. Y a ellos les empieza a crecer los testículos y el pene. Y llega Bello. Hola, soy Bello y no vengo solo. Crezco en la zona B de las mujeres. También en axilas y piernas. Y en ellos también crezco en axilas, piernas, brazos, pecho, bigote y barba. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós! También aumentamos de peso y altura. Ellos también. Aumenta el sudor. Ambos sudamos más. Ah, adicional, en ellos los hombros se ensanchan y les cambia la voz. Y a nosotras nos llega la menstruación. Bueno, gracias Mateo, nos vemos. Si ven niñas, los cambios no son exclusivos en nosotras. Ellos también pasan por muchos de estos. Por eso, una vez más, no tienes por qué avergonzarte. ¡No! ¡Hola, Sofí! ¡Ay, Agné! Justo tenías que venir hoy. No te alarmes. Esto es algo pasajero. Eso sí, evita aplastarme para que no te queden cicatrices. Es mejor que me vaya. No soy bienvenido. ¡Ay! Aprende con Sofí. Es normal que sientas tu piel un poco grasosa. Eso es que Agné está siendo de las suyas. En tu cara, el pecho y la espalda. Te preguntarás, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque algunas de las glándulas de tu cuerpo durante este periodo están volviéndose más activas. Nuestro cuerpo es como una máquina perfectamente diseñada que se reinicia cada 28 días. Existen muchas cosas que nos diferencian de ellos en este tema. ¡Hola! Soy tu útero. Algunos también me llaman matriz y soy uno de tus principales órganos reproductivos. Soy el lugar donde viven los bebés durante el embarazo. Pero también tengo un importante trabajo que es producir la sangre y los tejidos que se transforman durante tu ciclo menstrual. A mi lado siempre están las trompas de falopio y a su lado los ovarios. Cada mes, un óvulo sale de los ovarios y viaja durante 5 días a través de las trompas de falopio hasta llegar a mí. A este viaje lo llamamos ovulación. Si el óvulo es fecundado, yo lo estaré esperando para cuidarlo durante el embarazo. Y si no es fecundado, dejo de necesitar la superficie del endometrio. Así que esta se rompe y se convierte en un fluido de sangre que sale a través de la vagina. Ahora voy a presentarles a Zona B, la parte más delicada del cuerpo de la mujer. Así es, yo soy Zona B. Como pueden ver, tengo una cabecita más pequeña que un maní, llamada clítoris. Y me cubro con unas membranas llamadas labios. Aquí está la uretra que es por donde orinas. Y este huequito es la vagina, que es por donde salen los bebés, la menstruación, el flujo y por donde te pones el tampón. Aquí abajito, el ano. Gracias Zona B. Con tu explicación nos estamos conociendo mejor, más allá de lo que vemos en el espejo. Y si nosotras estamos llenas de preguntas, imagínense cómo están ellos. ¿Qué es la menstruación? Es un proceso en el que el periodo no hace. ¿Cuántos días dura la menstruación? Creo que una semana. ¿Y cómo nos sentimos las mujeres cuando estamos en nuestros días de menstruación? Tienen muchos dolores y hay otras que realmente no se les puede uno acercar, entonces es como... ¡Ay, Mateo, ya madura! ¡La menstruación! ¡Hello, hello, hello! Estoy feliz de que estemos aquí juntas porque no veía la hora de que llegara este momento para que les presentara la invitada especial de hoy. Ella es el personaje principal que nos da muchísimo de qué hablar y nos hace completamente únicas. Démosle la bienvenida a la grandiosa, periódica, maravillosa, ¡Menstruación! ¡Démosle la bienvenida a... ¡Menstruación! Que no es tan grave como la pintan. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho con nuestra invitada especial. ¡Hola, Sofí! Así es, estaba súper ansiosa por venir y contarles todo sobre mí. Quiero que todos me conozcan, incluso ellos, y que todas ustedes se sientan preparadas para recibirme. No se sonrojen, pues voy a acompañarlas durante una gran parte de sus vidas. Seguro vas a escuchar que me dicen regla, periodo o visita del mes. ¡Uy! Ese nombre no me gusta. Mi verdadero nombre es Menstruación y soy la sangre del útero que sale por la vagina. Es súper importante que recuerdes la fecha y el año en que llegué por primera vez, porque esto te lo van a preguntar siempre que vayas al médico. ¡Excelente! Ahora comencemos con... Saris 12. Ella nos pregunta, ¿puedo saber cuándo me va a venir por primera vez? ¡Saris! No hay una forma exacta de saber cuándo llegaré. Casi siempre es un año y medio o dos después de que te empiezan a crecer los senos. Aquí va otra. ¡Hola! Hace unos días descubrí en mi ropa interior una manchita café. ¿Era menstruación? Ojalá lean mi pregunta. ¡Salúdame, Sofí! ¡Hola, Manu! Imagínate que es muy normal que nuestro primer periodo no sea sangre fuerte como lo imaginamos. Por el contrario, es un flujo livianito de color café, que tal vez no vuelva a aparecer en un tiempo. ¡Esto también es normal! Tu cuerpo se está acomodando a todos los cambios y con el tiempo establecerá su propio ciclo menstrual. Aquí va otra. Catica Bonita. Una amiga me dijo que en su última menstruación le habían venido como unas bolitas de sangre. A mí nunca me ha pasado y quiero ayudarla. ¡Hola, Catica! Estas bolitas se llaman coágulos de sangre. ¡Son súper normales! Algunas veces la sangre sale más concentrada. Eso sí, a veces llego con toda, incluso antes de tiempo. Por eso dile a tu amiga y a todas las niñas que estén siempre preparadas. ¿Me escucharon, niñas? ¡No las oigo! Y nuestra última pregunta de Lala2006, ella dice, ¿cuando tenga la menstruación puedo faltar al cole? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Tu menstruación no interrumpe nada lo que haces en tu día a día. Puedes seguir haciendo todo lo que te gusta, pero eso sí, recuerda que estás en crecimiento. Así que come y duerme bien. Y haz mucho ejercicio. Así te sentirás mejor que nunca. Niñas, la menstruación es algo completamente normal. No algo que nos deba de son... ¡Verdad! Niñas, la menstruación es algo completamente normal. No algo que nos deba sonrojar. No te vas a desangrar. Además, la gente no se da cuenta. O... Tú sabes cuando a tu profe le llega la menstruación. El cólico menstrual. ¡Ay, me duele la barriga! ¿Qué me está pasando? Lo siento, Sofí. Esta situación me duele tanto como a ti. ¡Ay, útero! ¿Por qué eres así? Aprende con Sofí. A este dolor de barriga lo llamamos cólico menstrual. Y es causado por los movimientos que hace tu útero. Niñas, generalmente estos dolores son más fuertes en tus primeros dos días del periodo y se siente como un calambre en el abdomen y en las piernas. No todas lo sentimos y algunas lo sienten más fuerte que otras. Si tus dolores son demasiado fuertes, es mejor consultar con tu médico. El síndrome premenstrual. ¿Para qué será este grupo? Hola, no entiendo. ¿Alguien me puede explicar de qué se trata esto? Hola, Sofí. Te agregamos a este grupo para darte la bienvenida a tu ciclo menstrual. Pasa algunas veces antes de llegar tu menstruación. Se llama síndrome premenstrual. Porfa, no le cuentes a tus amigas. Pero, ¿cómo así? Y Ana, Lauri y Caro. No estamos todas invitadas. No, Sofí. El síndrome premenstrual no es para todas. ¿Y entonces quiénes van? Obvio yo. Cuenta conmigo. Me encantaría ir, pero qué sueño. Si hay papitas y helado, obvio voy. Yo voy. ¿Qué llevo? ¿Dolor de espalda, dolor de senos o cólicos? ¿What? ¡Ay! No sé qué ponerme. Lo mejor para superar esos días es tener siempre una buena actitud. Una buena actitud. Una actitud súper buena. ¡Au! Así, ni el cólico, ni el malestar, ni el síndrome premenstrual podrán evitar que te sientas segura y confiada. El ciclo menstrual. ¿Qué es esto? Es la menstruación. ¡Ay, no! ¡Me enredé! Hola, niñas. ¿Qué les parece si en esta sección le sumamos más diversión? ¡Ey! No, me refería a otro tipo de diversión. ¡Aaah! Hoy nos vamos a divertir un montón aprendiendo qué es el ciclo menstrual y qué pasa con nuestro cuerpo cada mes. Durante el ciclo menstrual es posible que te sientas como en una montaña rusa, porque tus emociones y hormonas suben y bajan. El ciclo menstrual es el periodo de tiempo que hay entre una menstruación y la siguiente, y este dura alrededor de 23 a 35 días. Lo primero que haremos será identificar los días en que tuvimos la menstruación. Yo los pintaré de rojo. El rojo no me sonroja. Por lo general, el segundo y tercer día son los días de mayor flujo. Yo los marcaré con estos stickers para que no se me olvide estar súper preparada y llevar conmigo a todas partes mi kit de seguridad. Son hermosos, ¿cierto? En la mitad del ciclo, cerca del día 14, es la ovulación, que es cuando el óvulo sale de las trompas de falopio y comienza su viaje hasta el útero. Estos son los días más fértiles de nuestro cuerpo. Y es posible que estés mucho más sensible. Aprende con Sofí. Días fértiles son esos días en que podemos quedar en embarazo. Aquí nos sentimos llenas de energía y de poder. Son días ideales para mirarte al espejo y verte hermosa. Ponte notitas con lo mucho que te gustas. No está de más recordarte cuánto te quieres. Aquí empezarás a notar algunas señales, como la llegada de acné, la aparición de cólico, dolor en los senos, entre otros, porque está próxima a llegar menstruación. Y así, una vez más, comienza nuestro ciclo. Comienzan las sensaciones y las emociones. No todo es tan malo. Aprende a conocerte y vive cada cambio de tu cuerpo. En algún momento serás todo una experta. ¡Ay! Casi se me olvida. Nosotras tiene una aplicación genial en la que puedes llevar el control de tu ciclo menstrual. Solo debes marcar el día en el que te llega y cuántos días dura. Así con el tiempo podrás saber cuándo te va a llegar y cuándo se te va a ir. Es súper fácil. Recuerda, los dos primeros años serán súper, súper irregulares. Otra razón por la cual puedo desaparecer temporalmente es debido a un embarazo. Si tienes alguna duda porque tienes súper descontrolado tu periodo, consulta con tu médico. ¡Hola! Soy Mancha y vine para arruinarte el día. ¡Bú! No, Mancha, vete, porque con nosotras no existen las manchas. Pero me dijeron que viniera... Lo siento, no hay espacio para ti. ¿Y qué hay para evitar las manchas y sentirme cómoda y segura? Me imagino que lo último que tú quieres es una mancha en tu pantalón. Y que debes estar así súper enredada porque no sabes qué productos de nosotras usar. Tú tranquila, porque con nosotras vas a quedar cómoda, protegida y totalmente segura. Y... créeme, es más fácil de lo que crees. Te debes estar preguntando qué debes hacer. Bueno, tienes dos opciones. Puedes usar tampones o toallas. Vamos a empezar con las toallas. Primero, hay varios tipos. Toallas ultra invisibles, invisibles, normales, toallas para la noche y también las nuevas nosotras de sodorante invisibles que tienen efecto de sodorante que controla sus posibles olores delatores mientras absorbe la humedad como todas las toallas de nosotras. Segundo, hay varios tipos de cubierta. Elige la que más se ajuste a ti. Rapisec, que tiene muchos poritos que llevan rápidamente la humedad al interior de la toalla para mantenerte siempre limpia y seca. Cubierta tela tipo algodón. Es suavecita con tu piel, especial para mujeres de piel más sensibles. Y sabes qué es lo mejor? Que todas las toallas invisibles o ultra invisibles, sin importar su grosor, tienen gel ajuste seguro y son antiderrames para brindarte seguridad y protección. Puedes moverte, saltar y bailar sin riesgo a mancharte. Libertad de movimiento y máxima seguridad. ¿Y cómo se pone una toalla? Con el tiempo serás toda una experta. Primero, saca la toalla, ábrela, despégala del papel. No es necesario que desprendas aún el papelito de las alas. Ahora baja tu ropa interior hasta las rodillas y estírala con las piernas para que la zona donde va la toalla quede muy templada. Luego ubica la toalla en el centro de tu ropa interior. Desprende el papelito de las alas y dóblala sobre los bordes de tu ropa interior. Por último, el estuchito donde viene la toalla puede ser utilizado para envolver y botar la que tenías puesta. Si te la pones bien, la toalla siempre estará en su lugar. ¿No les parece demasiado cool? ¡Obvio! Cuando tengas la menstruación, o sea, a mí... Sí, ya sabemos quién eres. Y durante los primeros días, como tu flujo es mayor, cámbiate de toalla más o menos cada tres horas para que te sientas limpia, evitar manchas y malos olores. Si aún no he llegado a tu vida, prepárate, porque llegaré. Ay, no, lo estaba haciendo mal. Este no me lo sé. Y si el tema es total discreción y sentirte como si nada, los tampones son para ti, que también absorben el flujo menstrual, pero estos se introducen dentro de la vagina. Y duele. Para nada. Nada. Para nada. ¡Cero! Al principio no es tan fácil, pero con el tiempo y conociendo mejor tu cuerpo, te encantarán y serán parte de tu rutina. ¡Mi, mi, mi zapato! Existen los tampones con aplicador. Ponerlos es facilísimo. Su aplicador tiene una zona de agarre para que insertarlo sea más fácil. Absorbe todo el flujo y así no te manchas. Y los tampones sin aplicador son los que debes empujar con el dedo. Aprende con Sofi. Si te lo pones bien, no tienes por qué sentirlo dentro de ti. Si quieres aprender a usarlos, entra a nosotras online o comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Hola! Soy flujo vaginal. ¡Hola! ¡Hola! Sí, flujo vaginal. Ya te escuchamos. ¡Ah, ok! Hola, como ya dije, soy flujo vaginal y puedo aparecer casi todos los días del mes. Pero tranquilas, soy inofensivo. Entre un periodo menstrual y otro, es normal encontrar en tu ropa interior un flujo de color blanco o transparente, espeso y pegajoso. ¡Hola! No tienes por qué asustarte. Es completamente normal en todas las mujeres. Usa todos los días protectores nosotras diarios que te protegen a ti y a tu ropa interior de pequeños flujos que aparecen cualquier día del mes fuera de tu periodo. Además de tu sudor normal del cuerpo y esas pequeñas gotitas de orina que pueden caer en tu ropa interior después de ir al baño. Aunque, esto no debería suceder. ¡Sécate bien! Así tu ropa se mantiene siempre como nueva y tú te sientes limpia, seca y protegida. Por higiene, cámbialos varias veces al día. Así eliminarás la humedad y evitarás olores. ¡Perdón, Sophie! Se me olvidaba algo. ¡Ay, flujo! Al menos pide permiso. ¡Ups! Nunca lo hago. En fin, mi color debe ser blanco o transparente y no debe tener ningún tipo de olor. Además, no tengo por qué irritarte, incomodarte ni generarte picazón. Si notas lo contrario, debes visitar al médico. Muy importante. ¡Es Zona B! ¡Aló, Zona B! ¡Hola! ¡Qué bueno que me llamaste! Gracias, Sophie. Aquí estoy con las niñas. Cuéntanos, ¿qué rutina deberíamos tener para tener siempre todo bajo control? ¡Hola! Ya me habían visto anteriormente. Soy Zona B. Y así como cuidas tu pelo, tu cuerpo y tu piel, debes cuidar la zona más delicada que soy yo. Uno, usa todos los días en la ducha el jabón íntimo nosotras, que previene la irritación, la picazón y el olor. Uno, recuerda que debes retirarlo con abundante agua. Dos, fuera del periodo y cada vez que te pongas tu ropa interior, usa los protectores nosotras diarios todos los días y llévalos siempre en tu bolso. Tres, y siempre que vayas a cambiarte de toalla en esos días o de protector, refrescate y elimina los residuos que generan malos olores con los pañitos húmedos nosotras. Limpieza profunda en cualquier momento y lugar. ¡Muchísimas gracias Zona B! ¡Nos vemos! ¡Gracias Sofi! ¿Y hasta cuándo me va a venir el periodo? Así como te llega por primera vez tu menstruación y se llama menarquia, esta se te irá cerca de los 50 y se llama la menopausia. ¡Sofi! Bueno niñas, ya debo irme. Llevamos un montón hablando. Pero, ¿qué tal les parece el maravilloso mundo de nosotras? ¿Ah? Es increíble ser mujeres. Soy Sofi y amé poder hablar entre nosotras con la confianza que se tienen las amigas. ¡Nos estamos viendo! Ya se van. Y no van a hablar del maravilloso mundo de nosotros. ¡Ay no Mateo! Ustedes son todo un capítulo aparte. Bueno, chao niñas. Chao. Chao. Al salir, nosotras te daré un regalo lleno de productos. Por favor, no te avergüences de llevarlo contigo. Esto es algo completamente normal. Sé tú la que impulse a tus amigas a sentirse orgullosa de ser mujer. Niñas, nos seguiremos viendo. Pero si quieren estar más conectadas con este maravilloso mundo de nosotras, ingresen a www.nosotrasonline.com. ¿Cómo es que es? www.nosotrasonline.com. Así encontrarás más información sobre todos esos temas que nos encanta hablar entre nosotras. Allí también encontrarán consultorios, en los que podrán resolver todas sus dudas con ginecólogos y psicólogos profesionales. Videos y artículos con el horóscopo, consejos de belleza, salud y temas con los que estoy segura se divertirán un montón. Y ahora a conquistar el mundo. Y recuerda que no hay nada que pueda detenerte cuando estás segura de ti misma. No olvides que tu poder está por dentro y no necesitas la aprobación de nadie para ser quien quieras ser. Por eso te invitamos a multiplicar este mensaje para cambiar juntas el bullying por loving. ¡Juntas somos más fuertes!